¿Por qué creen que pegó tanto la indirecta que le aventó la B grande a la X? Porque fue un golpe. No, fue durísimo. Pero es muy inteligente la B grande en este sentido. O sea, ahí sí mis respetos, digo, para que veas que se vale reconocer. La B grande le dio una estocada sutil, con una precisión y una elegancia. En una de esas, la B grande se le escuela. Hay una gran... Pero te voy a decir por qué. Y sería bien ganado porque lo ha ganado en debate. No lo ganó compra. O sea, lo que está haciendo la B grande es ganarle a la X en el debate. Ahí sí en el ring de Vox. Y perdón, está demostrando más expertise que la X. La tiene. Entonces, sea lo que sea. Si se llega a colar la B grande, no le vayan a tirar y vayan a empezar a decir, es que fue la A. ¿Dónde estamos en el abecedario? La A, ¿quién sabe qué hizo? La A se metió. Claro. Y por eso la C se bajó. Es el juego de las letras, ¿no? Es el abecedario. La B se lo estaría ganando a pulso. Hay que reconocerlo. Y en la política, todos los que sabemos las cosas se ganan a pulso. Bueno, en el último debate de la permanente que estábamos hablando justamente de cómo había bajado la pobreza. Revisando los números, y además lo dije en tribuna, tuvo mejores números en reducción de pobreza Peña Nieto que Calderón y Vox. Y entonces les digo a los periodistas, ahí en tribuna, viendo estos números, no dejen que les impongan candidatos del PAN. Peleen. Porque han sido peores gobiernos los panistas. Y fíjate lo que voy a decir. Que hasta que el de Peña Nieto. Peores. Pero con Fox y Calderón tuvimos menos 10% en el avance a la pobreza. Perdimos, o sea, tuvimos perdimos 10% tuvo menos poder adquisitivo los mexicanos. Con Peña hasta se incrementó 13%. Hoy con Andrés Manuel se ha incrementado casi el 90% el poder adquisitivo. Entonces les digo, peleen, peleen adentro. Pero mira, tú eres un gurú de la política, yo te lo contesto y sí tienes su respuesta. El PRI se fundó como un partido social, ¿correcto? ¿Cómo se fundó el PAN? Ah, no. De empresarios. Con otra ideología completamente distinta. O sea, si tú ves como la estructura, digo que la verdad hay que reconocer a Maquillo, hay que reconocer a Peraza, a Castillo. O sea, hubo gente muy importante en el PAN que sí hay que reconocer. Así como en el PRI, y así como en todo, y en el PRD y en todos lados. En todos lados. Pero si tú te pones a ver el DNA de cómo nace la ideología de un partido y otro, el PRI podría ser más acercado a lo social que el otro, ¿no? Sí, nace la revolución. Los otros nacen contra la revolución. Claro. Hoy están juntos, si son lo mismo. Entonces la B se podría colar. Y que nadie vota ni aunque sea la B ni aunque sea la X. que todo es el proyecto de transformación. Pues es obvio porque es el que demostró si hacer honor y no el honor a solo discurso, a resultados. Yo como siempre digo, dato mata relato y a final de cuentas el realismo mata el amarillismo. Así es. Entonces hablemos de realismo, hablemos de datos, no hablemos de relatos y no hablemos de amarillismo. Ellos que se quedan con su amarillismo y sus relatos, nosotros con los datos y el realismo. Con la realidad. Y para preguntarte ya para cerrar, porque me va a encantar hacerte por supuesto otra entrevista en un futuro próximo, ahora que se van a empezar ya a definir muchas cosas, va a ser muy interesante analizarlo. ¿Hacia dónde va el senador Cravioto? ¿Dónde se ve el senador Cravioto? ¿Cuál es como su su visión profesional para el futuro terminando la legislatura? Bueno, pues obviamente aportando al proyecto de transformación, ahorita le estoy ayudando a Claudia, cuando se dé el tema en la ciudad le voy a ayudar a Clara, yo estoy caminando en Gustavo Madero, pero mira, yo digo que hay dos tipos de políticos, los políticos que trabajan para su proyecto y los políticos que trabajamos para un proyecto colectivo, yo soy de un proyecto colectivo y al fin de cuentas donde se necesite, si se necesita en Gustavo Madero, si se necesita ayudándole a Claudia, a Clara para mantenernos en la ciudad, para repetir en el país, yo se lo dije al presidente López Obrador en el 2017, cuando él me dijo ¿qué vas a ser candidato a diputado, candidato a alcalde Gustavo Madero? Le dije ayudarte para que tú seas presidente de la recruta y me mandó a Nuevo León, el último año. Y se tocó duro a Nuevo León, porque para el movimiento de Nuevo León era... Por eso me mandó allá, por eso me mandó allá. Te mando a las... A las complicadas. Entonces yo diré lo mismo, donde haga falta, ahí voy a estar, porque lo que se trata es de fortalecer el proyecto, de continuidad del proyecto y que haya muchos años de... Oye, pues esas últimas palabras creo que todo el mundo las tiene que tomar nota, hablan de una gran... Pues yo diría espíritu de servir al prójimo, pero también de una gran humildad, de un gran realismo, de vivir en la realidad y dejarse de estar haciendo tanta chaqueta mental de poder, que eso creo que también daña muchísimo a nivel política. Mucho. Y me gusta, me gusta mucho tu actitud, te felicito, yo creo que a la audiencia igual, yo creo que a la gente igual, por algo tienes una carrera como la que tienes, te auguro muy, muy bonita carrera porque la tienes muy clara que es para servir a la gente y me queda claro que después de esta conversación jamás veré a el senador Claviotto que al final de cuentas terminará siendo César Claviotto siempre y desde el inicio de la vida y desde el inicio de la vida como un ser humano que jamás saldrá en una cámara de televisión digital en alguna ponencia luchando por su individuo y sus intereses personales y sus ambiciones sino siempre por el bien colectivo y eso me encanta porque desde la trinchera que estés y nosotros como ciudadanos muchos lo único que buscamos es eso y da gusto encontrar personas que sí están buscando ver florecer a esas personas que por muchos años han quedado completamente apagados y en la oscuridad y de pronto ver personas florecer creo que es el mejor pago que la vida te puede dar muy poca gente puede hablar de esto más que la que lo ha vivido pero el poder de servir a los demás es el máximo poder que tiene un humano y me encanta y ojalá y podamos ver muchas más personas que se dedican a esto y en el mundo en el mundo porque el mundo lo necesita también México va a ser es un epicentro que sea el epicentro y que sea el que realmente sea la punta de lanza para contagiar a todos los demás yo ya veo ahorita en foros de Davos en los últimos y lo tengo que decir que la discusión se empezó a tornar entre no más macro ganancias para las empresas y sí más para bienestar quiero adelantarte y adelantarle a la audiencia que esas discusiones sí se están dando ya en los foros de Davos que yo me siento muy contento de presenciarlo y de verlo y de saberlo y que eso nos da una óptica que el mundo quiere bienestar y quiere calidad de vida y ya no quiere cantidad y sobrevivencia entonces el mundo está en un momento complejo tenemos que cambiar muchísimo y ser auténticos creo que también ese es un buen mensaje no perder tu autenticidad y tu autoestima y que nadie te ningunee y que nadie te haga para abajo y el que intenta hacerte para abajo le pones un alto de una manera educada y con argumentos y con sustento y no caigas en faltas de respeto y tampoco caigas en calumnias porque no es necesario para poner un punto sobre la mesa valido calumniar a alguien y pues te quiero agradecer mucho esta es tu casa mi corazón también es tu casa César y bueno pues agradecerle a la audiencia que nos acompañaron en México Latinoamérica Estados Unidos Europa Canadá Asia porque es bien bonito leer que nos escriben de todo el mundo y que por medio de esta tecnología digital a diferencia de la televisión tradicional de antes hoy si nos ven en todo el mundo y podemos tener contacto con mexicanos y de otras nacionalidades que también les gusta ver esto porque es impresionante que te escriben y te dicen oye yo no soy mexicana pero soy colombiana pero me encantan las discusiones que están teniendo allá nos ayuda mucho el poder abrir de esta manera el diálogo con la audiencia y por supuesto con personas tan importantes que aportan a la vida a la vida del día a día de los seres humanos así que muchas gracias gracias senador de Nuevo Clavioto y un abrazo a ustedes y aquí los esperamos en su casa sin censura